Con la dirección musical de Tony Balvin Brado, Avilio Cristóbal Solano, Jerovín Román Inga, Orquesta Folclórica, Águilas del Perú de América, Los Muchachitos Roba Corazones. Con tu chinita, también perrandera, diadita del Perú, así nos canta. Debo ser una idiota de llorar por tu amor, debo ser una tonta de sufrir por tu amor, sabiendo que no me amas, que llorando estoy por ti, debo ser una razón, de llorar por tu amor. Mis amigas me dicen, no olvides de amor, hasta mi madrecita, como llora de mi amor, perdóname hermanita, algún día lo olvidaré, debo ser una razón, de llorar por su amor. Debo ser una razón, de llorar por tu amor, debo ser una razón, de llorar por tu amor, Debo ser una razón, de llorar por tu amor, sabiendo que no me amas, que llorando estoy por ti, debo ser una razón, de llorar por tu amor. ¡Vamos de amistad! ¡No te hagas el tonto, un cholo sin vergüenza! ¡No te hagas el tonto, un cholo sin vergüenza! ¡Mírate al espejo, ya estás acabado! ¡Mírate al espejo, ya no vales nada! ¡No te hagas el tonto, un cholo sin vergüenza! ¡No te hagas el tonto, un cholo sin vergüenza! ¡Mírate al espejo, ya estás acabado! ¡Mírate al espejo, ya no vales nada! ¡En Yaul y la Orolla, para los hermanos Pesasores, vamos armando, como baila Sonia! Y unidos por siempre, José Balbín, Alex Balbín, y como dice, así, así, Freddy Malky Núñez, Ricardo Malky, Luis Irizarbe. Así los amos, una bandecita, estudio de grabaciones, Rafa Récord. ¡Pedro Patrocinio! ¡Ama Luis, ese chajito! ¡Yo soy Ronnie!